Hola amigos, estamos nuevamente en Aula 7, esta semana estudiaremos la lección que si tú le escoge pues la vida. Saludos Luis. ¿Cómo está Ricardo? Un gusto para mí poder compartir la lección con ustedes. A ustedes que están en casa de la lección 8, llegamos a escoge pues la vida. Así que en este momento los invito a traer su Biblia, a traer su lección si la tienen y estar atentos a lo que vamos a compartir aquí entre su servidor y Ricardo. Ricardo, ¿qué piensas del versículo de memoria? Deuteronomio, el capítulo 30, verso 19. La lectura dice así, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pues hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. No hay más, no hay punto neutro en el gran conflicto cósmico. Y aquí pues Moisés nos está diciendo que, dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos nuevamente, dice hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. De todo momento tomamos decisiones. ¿Qué decisiones estamos tomando ahorita? ¿Qué decisiones está tomando nuestra audiencia? Y es importante estudiarlas en esta semana. La lección da un ejemplo introductorio acerca de una joven que decidió ser congelada y tomar de alguna forma una parte de una vida artificial más adelante. Puso su esperanza en que la tecnología más adelante en los años iba a poder cambiar su estado de muerte artificial a poder probablemente vivir mucho más tiempo. ¿Qué piensas tú acerca de esos momentos en los cuales nosotros como seres humanos decidimos poner nuestra esperanza fuera del alcance de Dios? Pues, esto suena como algo que leía aproximadamente hace cerca de dos años. Especialmente era algo parecido. En Rusia se iba a hacer el primer trasplante de cabeza. Se iba a, lógicamente, a escoger a un convicto que ya estaba destinado a la muerte y a una persona que prácticamente estaba destinada a la muerte. Por lógica, se hicieron todos los preparativos y los dos murieron. ¿Por qué? Porque el trasplante de cabeza en Rusia no pudo ser posible. Y aquí nuestra amiga puso su confianza en la tecnología. Nosotros pensamos que la tecnología nos va a ayudar a ser mejores. Pero todo lo que está pasando ahorita en este mundo es que prácticamente nos está haciendo más dependientes de esta ayuda en vez de acercarnos a Dios. Por eso es importante, amigos, amigas, que en esta semana nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Si Dios nos pone a escoger. Nos pone Dios a escoger. Es interesante que dices ese comentario porque muchas de las veces tú y yo tenemos la elección de decidir si nosotros queremos estar a favor de Dios o en contra de Él. Me llama mucho la atención que el verso 19 dice lo siguiente. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Algo que ya había pasado anteriormente, Ricardo. El primer día de la lección toca un punto bastante interesante al traer el recuento del libre albedrío que tenía Adán en el huerto del Edén. Adán tenía esa opción de escoger si quería o no obedecer a Dios. Cuéntame un poco de esa situación y cómo se desarrolla la situación del jardín del Edén a hoy en día con nosotros. Pues precisamente en este día, el árbol de la vida, pues Dios nos da, Dios le presenta a Adán y Eva dos opciones, ¿no? ¿Cuáles opciones eran? Estaban todos los árboles, que eran, me dice el texto de la poesía, que todos los árboles eran iguales, que no había ninguna diferencia al árbol de la vida, ¿ok? Que no había ninguna diferencia al árbol de la vida. Pero es ahí donde entra, pues ya sabemos quién entró, ¿no? Entró para confundir, ¿sale? Pero definitivamente estamos tomando decisiones a diario. Decisiones a diario que son, que ahorita ya no van más de un día, sino ya van para la eternidad. Y eso es lo que está pasando hoy en día. O sea, ¿qué decidiré, qué decidiremos hoy? ¿Qué decidirás tú, amigo, amiga? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Se presenta el árbol de la vida. Se presenta prácticamente el comienzo, el comienzo de este gran conflicto cósmico que ya lleva cerca de seis mil años. A mí me llama mucho la atención, Ricardo, que dentro del libre albedrío que Dios nos da, se refleja todo el amor, toda la misericordia del cielo hacia nosotros. Porque Adán es creado dentro de una atmósfera perfecta, con la elección de decidir a diario. La única regla que había entonces en el Edén era que no podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que él comiera, que él eligiera comer de ese árbol, iba a morir. Y la paga del pecado, dice la escritura, ¿qué es qué cosa? La muerte. Después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice la escritura en Génesis, que pone a ángeles con una espada de fuego para proteger el árbol de la vida. Para que el ser humano ya no comiese de ese fruto que daba vida eterna. La paga del pecado, en este caso, para Adán fue morir. Dice que Dios te convertirás y al polvo te convertirás. Es interesante que hablamos del libre albedrío, porque nosotros, como bien dices, tomamos decisiones a diario. En muchas de las cosas he escuchado acerca de creencias que dicen que el pecado que se cometió fue el pecado original. Mentira, nosotros faltamos y desobedecemos a Dios diario con nuestras acciones. Lamentablemente hoy en día, al ver esta lección y lo hermoso del Deuteronomio, fíjate que era un prejuicio quizás anterior mío que Deuteronomio. Ahí es un libro donde previamente habíamos leído acerca de las mansiones y etcétera y todas esas cosas, ¿verdad? Pero aquí en el capítulo 30 de Deuteronomio, Dios le da un consuelo a su pueblo. Le dice él en el verso, y continuamos en este verso 19, dice, Escoge pues la vida para que vivas tú y qué cosa, y tu descendencia. ¿Es una promesa este versículo? Pues claro, porque nos alcanza hasta nosotros, ¿no? Nosotros somos la descendencia, somos la descendencia y, pues se nos presenta después de todo, de todo, de todo lo que dice Moisés, Entonces, aún a pesar de que tú y yo podamos fallar, pues Dios nos da la oportunidad de que vivamos, pero no vivamos una vida finita de 80 a 90 años, tal vez a lo máximo 120 años, ¿no? No, sino una vida de vida, es lo que nos está prometiendo a cada uno de nosotros, amigos, amigas, hermanos, hermanos, que nosotros vivamos eternamente, ¿no? La esperanza hoy en día del ser humano es de que vivamos a los más 120 años, a los 80 años, ya con achaques. Yo tengo, bueno, no voy a decir mi edad no existe, tengo 40 años y ya no me muero de, a veces las rodillas ya me fallan, ¿no? A veces quiero jugar a básquetbol y ya me toman las rodillas, ¿no? Pero Dios nos está prometiendo algo más allá de lo que existe en este mundo. San Juan, en el capítulo 3, el verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Sea, no perezca, sino tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Dentro de este conflicto del bien y del mal no existe un término gris, hermano, como estás escuchando, como estás viendo. No hay un en medio, no hay una tierra de nadie, o eres o no eres, o sigues a Dios o no sigues a Dios. No hay un término donde tú puedas decir, voy a obedecer en tales cosas y voy a desobedecer en esto. No podemos doblar la verdad de Dios a nuestra conveniencia, ¿cierto Ricardo? No. Entonces, dentro de esto, la decisión realmente que nosotros tenemos que decidir, tiene que ser una decisión concreta, aquella persona que me está escuchando, escucha este comentario. Tú, diariamente, con las decisiones que eliges, y créeme que empiezas tú a decidir desde el momento en el que te levantas, decides decidir a arreglar o no arreglar tu cama, desayunar o no desayunar, decides si le falta o tiene un cuarto de gas el coche, decides, o llenas el tanque, o tienes el tiempo para llenar el tanque, o no tienes el tiempo para llenar el tanque. Es lo mismo con nuestra relación con Dios. Una cosa práctica de estos primeros días de la lección es que tú tienes la elección de pasar tiempo con Dios o no. A veces es triste porque, podríamos decir que hoy en día aquí, realmente, ahorita, en este momento donde radicamos, la vida es muy rápida, ¿cierto? Es muy fácil excusar el hecho de que no podemos pasar tiempo con Dios o no elegimos pasar tiempo con Dios por el atareamiento que trae nuestra vida diaria, ¿cierto? Sin embargo, ¿es esa una elección prudente? Y aún el detalle de todo esto es que los que tenemos que escoger somos nosotros. Y el que va a tomar la decisión de salvarse es hoy. Dios quiere que todo pecador, ¿qué? Se salve. Dice que no quiere que el impío se pierda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Amigo, amiga, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que decidirte. Decidir por Dios, lógicamente, pero aunque, aunque Dios te pone, y dice, ¿y cómo es Dios que pone delante de nosotros? Pone el bien y el mal. Y Dios te recomienda, yo te recomiendo que escojas el camino del bien ¿para qué? Para que te vaya bien. Pero, y yo, y parafraseando todavía, ¿no? Pero si aún tú decides escoger el otro camino, Abogado, tenemos, dice la Escritura, es, para mí, me llama mucho la atención de Euteronomio, capítulo 30. Me gustaría leerles o compartir con ustedes el verso 6, dice, Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que, ¿qué cosa? A fin de que vivas, dice la Escritura. Mira, hoy en día yo no sé realmente dentro de tu hogar, dentro de tu familia, con tus seres queridos, qué tipo de ritmo, qué vida lleves hasta hoy en día. Pero ten en cuenta que los versículos que acabo de mencionar, San Juan 3, 16, y este de Euteronomio, capítulo 30, el verso 6, muestra un interés profundo Dios para que tú vivas. No solamente vivas bien en este mundo lleno de bendiciones, lleno de abundancia, sino de que vivas con Él una eternidad. Para eso fuiste diseñado, para eso fue, ese es el propósito que cada uno de nosotros tenemos, vindicar el carácter de Cristo. Me encanta la lección porque dentro del libro de Albedrío se refleja el amor incondicional que Dios tiene por el ser humano. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una mascota, la mascota en la mayor parte de las ocasiones decide obedecerte, en este caso me refiero a un paréntesis a un perro, por el amor o el vínculo que esta mascota tiene contigo. Ahora, algo que va de la mano en cuanto a libre albedrío y constantemente elegir estar en obediencia con Dios, es exactamente eso del amor. Nosotros somos llamados a obedecer a Dios porque Él nos amó, ¿qué cosa? Porque Él nos amó primero. Ahora, ¿es difícil elegir en favor de Dios? Pues realmente no es difícil. Los que lo hacemos difícil somos nosotros. Deuteronomio, capítulo 30, durante esta semana, verso 11. Lo voy a leer y dime qué piensas de esto, Ricardo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué piensas de eso? Dice, no está lejos, dice, y no está ni en el cielo para que digas tú otro que lo baje, ¿no? Es decir, cuando tú decides obedecer a Dios lo haces por amor, lo haces porque te gusta hacer, ¿sale? Pero tristemente muchas veces entra el enemigo y lógicamente tiene que haber alguien que tiene que echarle la palabra dentro a las cosas, ¿no? Pero es ahí donde tú decides nuevamente, es ahí donde se te da el libre albedrío. ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a servir a Dios o voy a servir al otro? ¿Voy a beberme una soda con azúcar o voy a beber agua? ¿O voy a comer un vegetal o voy a comer carne? Tal vez en cosas tan simples como esas, ¿sale? Pero estás tú demostrando, demostrando cuánto amor tienes por Dios. ¿Por qué? Porque Dios, amigo, amiga, Dios lo dio todo por ti, lo dio todo por mí. ¿Qué es lo que hizo? Vino a morir por mí, ¿sale? Vino a morir por mí. ¿Qué merecía yo? Merecía la muerte. No merecía nada más que la muerte. Sin cambio, dice el apóstol Pablo que él se anonadó. Se hizo nada. No le importó el ser igual a Dios. ¿Para qué? Para bajar aquí a la tierra y que a mí, a un vil pecador, me diese la oportunidad de habitar con él. No solamente aquí en la tierra, sino que me diga, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y vámonos. Vámonos ya. Hay una oportunidad para nosotros disfrutar lo que anteriormente a esto me refiero a todo lo que hablo en la lección en cuanto desde el árbol de la vida y el acceso que perdió la humanidad a poder comer del fruto a los privilegios de estar en la presencia de Dios. Deuteronomio, el capítulo 30, el verso 11, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. No es algo imposible lo que Dios pide de ti hoy en día. Simplemente el hecho de que creas tú que es imposible seguir los mandamientos de Dios, imposible seguir y elegir por Dios constantemente, es un pensamiento un poco erróneo. Las cosas que Dios ha puesto y pone dentro del libro de Deuteronomio que muchos a su tiempo y muchos cristianos hasta hoy en día piensan que es un libro de la ley y literalmente forma parte del libro de la ley y marca la pauta para todo el judaísmo, sin embargo, es un libro que resalta entonces ese amor que Dios tiene por su pueblo porque nos, estos mandamientos que Dios nos da nos salvan de las consecuencias de matar a alguien, las consecuencias de herir a alguien, las consecuencias de que puede traer el no adorar a Dios como nuestro único Dios que vamos a hablar un poco más adelante. El detalle de esto es que muchas veces nos enfatizamos en el no, en el no matarás, no adulterarás, no robarás, pero si nosotros nos vamos al principio de los mandamientos de Dios, dice acuérdate, acuérdate. Y solo eso porque al aplicar lo que Deuteronomio capítulo 30 quita el verso 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y regresando a los mismos mandamientos, si nosotros nos acordáramos, nosotros no veríamos ese no, porque yo me acordaría de lo que Dios hizo por mí en el pasado, de cómo me rescató de X lugar, de X prueba, si yo me acordara, no sería difícil como dice aquí el libro de Deuteronomio cumplir ese mandamiento. ¿Por qué? Porque dice aquí la lección de Escuela Sabá que dice al contrario, dice el Señor dice, porque muy cerca de ti está la palabra, ¿cuál palabra? La Biblia dice, dice está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Qué luego tenemos que hacer? Ir a la Biblia, hermano o hermana, ir a la Biblia. Muchas personas dicen es que yo quiero que Dios me hable y Dios no me hable, pues ¿cómo quieres que Dios te hable si no hable su Biblia? Es ahí donde Él te habla, es ahí donde Él te pide lo que quiere de ti. Por eso Él te dice, dice nuevamente, dice que está cerca de ti la palabra para que la cumplas. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos y tomamos esa lección dentro de nuestro libro de El Rebrío decidir por Dios? Dentro de la lección de Deuteronomio 30 del verso del 1 al 10 nos da una... Al momento en que una persona que decide elegir por Dios constantemente hace su parte, Dios también va a hacer su parte. Deuteronomio capítulo 30 del verso 9, dentro de esos 10 versículos que forman parte de esa promesa que Dios da, dice, Y te hará con Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozar sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Fíjate que está diciendo aquí a Ricardo a Jehová le gusta que a ti te vaya bien, a Jehová le gusta que tú obedezcas a su palabra. Dice que la escritura que Jehová se goza en esa felicidad contigo. La vida del cristiano no es realmente una vida que debería de promover el vivir de alguna forma, podríamos decir. Una vida gris, una vida gris, una vida de que tienes que estar en la iglesia siempre o estar de rodillas siempre. O cuidando lo que estás haciendo o siempre en tu mente estás no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No, llega un momento en tu comunión con Dios en que esas abstenencias podríamos decirlo así de poder o de elegir a faltarle el respeto a lo que la palabra de Dios dice se vuelve en un hábito en cuanto a nuestra forma de obedecer a Dios. Es ahí donde está el gozo. Dios quiere bendecirte para que Dios te bendiga. Necesitas tú primero que obedecer si tú no obedeces a Dios ¿cómo quieres que las ventanas de los cielos se abran y caigan las bendiciones sobre tu persona? Y Luis y aún hay más en el versículo número 10 dice cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley dice cuando te convirtieres dice cuando te convirtieres de todo tu corazón y con toda tu alma cuando te conviertas cuando te transformes ahora de una manera práctica hoy en día tú estás tomando decisiones de las cuales tú solamente conoces dentro de tu libro de Dios tienes tienes la elección de hacer lo que tú quieres Pablo dice todo me es lícito pero no todo es mi cosa no todo me conviene no todo me es permitido al pensar en eso hoy en día la invitación es que durante esta semana tú empieces a practicar el elegir a favor de Dios si estás sentado a la mesa elige que me voy a comer me voy a comer esto me voy a comer esta otra cosa que no es tan saludable para mi persona entonces todo esto es lo que nosotros tenemos que tener en mente al momento de tomar decisiones pero no va a ser una carga no va a ser una carga dice el Señor y dice la Escritura que lo acabamos de compartir que es algo a nuestro alcance ¿no es? ¿qué cosa dice ahí Ricardo? no es difícil no es difícil no es difícil cumplir y eso nos lleva también al siguiente de la lección una cuestión de adoración ¿por qué? porque todo se basa este gran conflicto hermanos amigos amigas se basa ¿a quién vas a adorar? ese es el gran y es ahí donde tú tienes que escoger ¿a quién vas a adorar? ¿a Jesucristo? o te vas a convertir en siervo del otro el otro agarra y te quiere forzar a la fuerza y sin cambio Jesucristo es un caballero Jesucristo dice a Paulus 3.20 dice aquí yo estoy a la puerta y llamo dice si alguno oye mi voz y abriré la puerta dice yo entraré a él cenaré con él y él conmigo el otro prácticamente lo que quiere hacer es agarrar te presenta en los comerciales en televisión las bebidas alcohólicas antes presentaban los anuncios de cigarros te presentaban esos hombres fornidos en caballo en el bosque pero no te presenta la parte oscura de lo demás no te lo presenta ¿a qué? no te presenta un pulmón oscuro y lleno de cáncer no te presenta no te presenta no te presenta las consecuencias del alcoholismo no te presenta al hombre que después dice a tomar llega con la mujer y la golpea no presenta que no tiene para comer al otro día que no tiene para su pasaje que no tiene para esto para el otro ¿por qué? porque así es el enemigo te lo pinta por un momento pero al final te cuenta te lleva esas consecuencias son para esas consecuencias son lo más triste de todo y sí porque dentro de la elección hay un concepto que está un poco escondido pero está ahí es el concepto de que dentro de la obediencia hay un principio de lealtad cuando nosotros hablamos de adoración hablamos acerca de ese principio sin querer hacerlo si lo entiendes o no lo entiendes estás hablando de un principio de lealtad porque al momento en el cual tú dejas de adorar a Dios y decides a adorar a otras cosas que quizás te desconoces estás rompiendo tu fidelidad tu compromiso tu vínculo con Dios esa es una decisión fuerte porque una de las cosas que a mí me capta la atención dentro de Deuteronomio es que el pueblo israelita aún antes de entrar a la tierra prometida se identificaba como el pueblo de Dios y al momento de entrar a la tierra prometida era un momento en el cual iban a empezar las guerras iba a haber otras naciones se les iba a hacer volver a ser fácil a ser influidos como lo fueron en Egipto de adorar a otros dioses y precisamente por eso se les da esas recomendaciones para que no hagan para que no hagan lo que los demás lo que los demás hicieron porque ellos fueron escogidos no porque hayan sido un pueblo grande o un pueblo numeroso o el mejor de los pueblos sino porque eran insignificantes y muchas veces a nosotros nos pasa así de esa manera no porque sea muy inteligente no porque haya estudiado esto o tenga títulos sino por amor sino por misericordia para que para que Dios nos guarde y nos lleve a su casa ¿cuál es esa casa? es el cielo es la vida eterna son las mansiones celestiales que Dios está preparando para cada uno de nosotros ahora bien recuerda esto solamente es un repaso de lección para emprender dentro de cada uno de ustedes y también de nosotros a continuar estudiando de manera introductoria en el transcurso de esta semana estudia esta lección hazla tuya practica las verdades que hay dentro de ella en cuanto hablamos entonces de escoger la bendición de poder escoger lo que enfatiza del amor de Dios la pregunta en este momento después de haber discutido y pasar por por la Biblia de esta forma es Ricardo ¿qué vamos a decidir nosotros durante estos últimos días? ¿quieres vivir? haz la lección correcta ¿no quieres vivir? hay consecuencias para eso pero aún si has tu en tu pasado elegido de una manera errónea dice que las puertas de la gracia y la misericordia de Dios hoy en día todavía están abiertas aún están abiertas y Dios te espera con los brazos abiertos que la paz de Dios esté contigo muchas gracias por acompañarnos durante este tiempo bendiciones y la misericordia y la misericordia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.